Esta tarea que se está haciendo de desobstrucción de algunos sectores de arroyo y tareas preventivas en otro, se inició a principio de la gestión con las primeras reuniones que tuvimos con las autoridades de recursos hídricos. Vimos la necesidad de intervenir en diferentes lugares de nuestros arroyos, pero también vimos que aquellas intervenciones que se hicieran sin la suficiente asistencia técnica podían generar otros problemas. Más entonces, lo que el área de la Secretaría de Planificación Urbana decidió hacer es contactar a personal de recursos hídricos, hubo diferentes tipos de reuniones, se trabajó sobre el mapa de riesgo que ya CIRSA había realizado después de las crecientes del año 90 y que se actualizaron del año 92 y que se actualizó posteriormente con la del 2015, y a partir de ahí se hizo un cronograma de trabajo que estaba pendiente hasta el momento que se pudiera desocupar la herramienta pesada que proveía la provincia para esta tarea y que estaba trabajando en la zona sudeste de la provincia, a raíz de las inundaciones. Afortunadamente, bueno, se terminó el trabajo allá y nos mandaron ya la maquinaria que empezó a trabajar desde la zona alta del arroyo, la toma, digamos, para ubicar un poco, es la zona de Villacal, donde comienza Villacal, ahí comienza a desarrollarse ese arroyo que tiene diferentes afluentes, no permanentes en muchos casos, pero que generan ahí una crecida importante y un aumento del nivel a raíz de la cantidad de plantas y obstrucciones que tienen en su cauce. Y luego va a ir bajando, hoy estaba trabajando ya el equipo de la municipalidad con la máquina de la provincia en la zona del barrio La Cancha, en una zona también que es muy crítica, se van a reforzar ahí taludes y canales de evacuación de agua y también trabajar sobre algunas lagunas de retención, que es otra de las tareas pendientes, y de ahí seguirá bajando ya por el sauce e interviniendo tanto en la zona cercana a la pileta municipal, donde hay una laguna de retención importante que hoy está obstruida, y luego seguirá hacia la confluencia con el arroyo de los molles. Obviamente el programa de trabajo lleva bastante tiempo, vamos a depender un poco también de la demanda que tenga la maquinaria llegada de la provincia, esperamos poder completar con todo lo programado, pero vamos a estar sujetos a eso, porque en la medida que se dé alguna situación de emergencia en otro lugar de la provincia, puede llegar a retirarse esa máquina temporalmente, así que estamos trabajando diariamente para aprovechar la presencia de ellos acá hasta el último minuto. ¿Cuánto se resuelve una problemática? ¿Se previene sobre todo? Se previene, es una tarea de prevención que está acompañada de otras tareas que hemos emprendido, tiene que ver con la tarea también de planificar todo lo que es la urbanización en los inicios donde se dan las diferentes cuencas. El concepto simple y general respecto a este tema es que hay que mantener con mucha cantidad de vegetación y que ayude a la retención en los inicios de la cuenca y después luego liberar los cauces que atraviesan la zona urbana para que rápidamente el agua evacúe y no produzca mayores daños. Este es un poco el concepto general y se está trabajando en esa parte, digamos, que nos va a llevar más tiempo y que tiene que ver con la planificación de nuestra villa, con la liberación de los cauces y también seguramente ya vamos a hacer algún tipo de simulacro al respecto con las tareas de prevención y de indicación en los vados. Estuvimos ya colocando algunas señalizaciones en los vados, vamos a tener un sistema también de clausura de los vados en caso de crecidas que sea más seguro que la actual donde mucha gente por ahí no lo respeta. ¿Tengo barrera? No, vamos a trabajar con un sistema que tiene que ver con esta indicación, pero no rígido. Son postes que se han colocado y que van a estar, una vez que se resuelva la clausura, con un cartel indicador y con su soga de seguridad asegurada a su vez con candados para que nadie pueda violarla hasta el momento que la autoridad decida que ese vado esté en condiciones de ser utilizado nuevamente. Así que seguramente ya algunos han visto algunos postes en los vados colocados con los carteles indicadores y bueno, posteriormente vamos a hacer algún simulacro para ver la velocidad con la que necesitamos hacer esa tarea de clausura.